Bueno chicos, pues vamos con el tema de Paulo Dybala, que ya hice un vídeo hace unos dos días haciéndome eco de una información que dio el señor Manu Carreño en la cadena SER y ya os pedí ahí por favor calma, os pedí calma, dejad que pasen los días que poco a poco se vayan dando más detalles ¿Por qué? Porque es muy común, es muy común que la gente ahora en pleno, ni siquiera mercado de fichajes porque comienza el 1 de julio en plena previa del mercado de fichajes, que la gente se tire a la piscina de esta forma sobre todo el señor Manu Carreño, que ya os lo comenté también, que sobre todo en Deportes 4 se tira muchos triples pero luego el tío, pues no sé, la gente le cree, no lo entiendo, te lo juro, no lo entiendo, pero oye, él está ahí Estamos ahora mismo en directo en twitch.tv barra elchiringón voy a subir este clip al canal de youtube, ¿vale? para que se haga más gente eco de la información del señor Paulo Dybala pero si estás viendo este vídeo justo ahora, amigo, te recomiendo venirte al canal de twitch y por ahí pones tus dudas sobre el mercado de fichajes que aquí yo, plácidamente, te voy a responder también te recuerdo que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo y también a que esta información llegue a más gente y ahora sí, chicos, lo importante tema Paulo Dybala Morata Bentancor incluso se llegó a poner, ¿no? en estos rumores se llegó a poner el nombre de Joao Félix Correa ¿qué pasa? tengo información sobre el futuro de Dybala y de Morata vamos a ir desgranando vamos a ir desgranando poco a poco todo esto, ¿vale? voy a subir luego también un vídeo al canal secundario porque está sonando también que si ya no black que si Dembélé un montón de nombres un montón de nombres para salir para entrar chicos, de verdad, lo vuelvo a pedir por favor calma, calma y criterio coño, el otro día Fernando Torres anunció bueno, medio anunció, ¿no? como una era una publicidad al final pero como que medio anunció que iba a volver a jugar al fútbol oye se notaba un montón que era un tema de publicidad y todo el mundo por mensaje directo etiquetándome en todos lados por los directos no por el chat Juanquer Torres 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 mira lo de Torres estaba yo con otros temas y la gente deja eso ponte a hablar de Torres chicos se nota un montón que es un anuncio un montón yo entiendo que haya gente que esté hypeada no, oye Torres va a volver a jugar pero no va a suceder si ya picamos con eso si ya picamos con eso ¿con qué no nos van a engañar? por favor bueno el Real Madrid ¿no? que ya ha fichado a Álava ya han hecho su primer fichaje el Barça que ya ha fichado a Vignaldum al Kun Agüero a Depay y nosotros ¿qué suena? por ahí Rafa Mir mira, fíjate de todo lo que ha sonado creo que lo más posible lo más probable lo más a tener en cuenta es Rafa Mir oye, no es malo el chaval no es malo pero coño viendo que los otros van a fichar a Álava el otro a Depay y nosotros a Rafa Mir es un poquillo F lo bueno lo positivo que por lo menos se quedan las estrellas en fin vamos con lo importante que tengo por aquí el guión a ver lo primero lo primero tema Rodrigo Bentancur que estuvo metido el nombre de Rodrigo Bentancur en estas operaciones ¿no? informa Mateo Moreto Rodrigo Bentancur de la Juventus no fichará por el Atlético de Madrid seguro el club rojo y blanco está evaluando otros perfiles aparte ya sonó ¿no? que Lucas Torreira ya sonó que Lucas Torreira gracias por tu hosteo buen amigo gracias ya sonó que Lucas Torreira no descartaba quedarse en el Atlético de Madrid claro el Atlético ve que Bentancur vale 40 millones que Rodrigo Depol vale 50 y tiene ahí la opción de Torreira pues seguramente prefiera quedarse a Torreira aunque aunque no es eso lo que dicen yo tengo esa sensación pero ojo que Mateo también dio información ¿sabes? de la situación de Torreira aquí dijo que de esto hice vídeo el día de ayer que había posibilidades de que Lucas Torreira se quedase en el Atlético de Madrid hablé con él y me dijo que el Atlético sí tenía intención de quedarse lo que todo dependía de Torreira y de una posible negociación entre el Atlético y el Arsenal y ha actualizado esta información ha dicho ojo ha dicho esto el Atlético estaría encantado con Lucas pero me acaban de confirmar que es muy complicado que siga en el Atlético lo hablarán pero lo ven casi imposible lo de Moussa Dembélé se acabará seguro lo de Moussa Dembélé ya lo he dicho yo más de una vez y no hace falta información tampoco para saber esto es obvio que el Atlético de Madrid no va a comprar a un futbolista que ha marcado la cantidad de cero goles no lo va a comprar por 30 millones de euros es que encima la gente lo pedía ¿no? y encima la gente querrá que se fiche a Moussa Dembélé y aparte traer a Gerard Moreno o a Paulo Dybala oye no sabes no están filtrando por ahí que se va a quedar ¿no? que hay otras informaciones no la gente no se entera o sea pero la propia gente que da la información lo que pasa es que Dembélé no quiere irse pero no te va a comprar el Atlético tiene que pasar algo muy raro para que te compren ¿sabes? entonces Bentancur descartado porque decían oye posible trueque Morata por Bentancur Correa por Dybala Joao por Dybala descartado completamente ahora el futuro de Morata por ejemplo ¿no? que se decía oye posible moneda de cambio ¿no? Morata por Paulo Dybala o que la Juventus pague un dinero o podemos usar a Morata para poder usarlo ¿no? de moneda de cambio en otro posible trueque claro Pirlo el anterior entrenador de la Juventus no contaba ni con Dybala y con Morata se lo estaba planteando ahí ¿no? en plan a ver ¿merece la pena? ¿no merece la pena realizar esta gestión esta operación de abonar 10 millones de euros para otro año más bien como todos sabéis finalmente y os lo dije hace dos días calma porque se ha ido el que lleva el director deportivo ¿no? de la Juventus y todavía tienen que ver qué planificación hacen ¿vale? pues ha llegado Alegri una segunda etapa en la Juventus y ha pedido y aquí chicos aquí viene aquí viene aquí viene ¿cómo se dice? ¿cómo dice? exclusiva aquí viene la exclusiva chicos ¿cómo está la situación actual de los dos futbolistas en cuanto a la Juventus? ¿qué planificación tienen? porque antes como decía Manu Carreño querían librarse de su ficha bien Alegri ha pedido que Álvaro Morata continúe en la Juventus la Juventus va a hacer lo posible para poder tenerlo un año más cedido y también ha pedido que continúe en la Juventus Paulo Dybala y la Juventus ahora mismo a día de hoy no tiene intención alguna de deshacerse del futbolista argentino lo que comentaba Carreño ¿no? no lo están ofreciendo ellos mismos han ofrecido un posible trueque ¿qué dijo exactamente Manu Carreño? porque si es cierto si es cierto que el día de ayer vamos a actualizar esto el día de ayer nos hicimos eco de el tweet ¿no? el tweet que daba la sensación como de que Paulo Dybala estaba ya casi fichado pero ¿qué dijo exactamente en el larguero el señor Manu Carreño? esto es lo que dijo y cuando lo escuchas le ves menos convencido que en los tweets que habían transcrito ¿no? o en el artículo del mundo deportivo vamos a ver es normal que haya contactos Juventus Atlético de Madrid porque hay un futbolista del que es propietario el Atlético en la Juventus entonces estarán en permanente contacto y claro siempre en esas conversaciones surgirán mil y un nombres Ventancur Correa Morata Dybala entonces claro los periodistas aprovechan para soltar bombazos ¿no? bombazos la delantera el año que viene fuese Luis Suárez Dybala luego ya veremos si hay trueque de una manera o de otra porque claro el que suena como más titular sería pues venga pues Morata se queda allí y Dybala viene para acá pero el que ha propuesto ojo el que ha propuesto la Juventus es te mando a Dybala y me quedo con Correa y el Atlético de Madrid dice el que ha propuesto la Juventus daros cuenta daros cuenta que esto de esto se ha hablado muy poco ¿no? mucha gente pone siempre en duda Ángel Correa y la Juventus ofrece a Dybala por Correa ¿sabes? o o se lo ha inventado Manu Carreño o o si no Dybala está muy mal ¿sabes? ya hemos visto también la comparación ¿no? hizo mucha mejor temporada Angelito Correa pero coño no sé a nivel mediático Dybala se supone que le da mil vueltas ¿no? Angelito repito nivel mediático a Dybala se le ha llegado a comparar con Messi pero los medios de comunicación todo el mundo porque a Correa se le ha llegado a comparar con Maradona pero eso es cosa nuestra que estamos chalaos ¿sabes? pero a Dybala en serio se le ha llegado a comparar con Messi al Cholo ni te pregunto y el que propone el Atlético es pues yo te mando ahí a Morata y tú me traes a Bentancur bueno están en ello pero lo que sí es cierto es que se intensifican los contactos porque el Atlético Tala quiere a Dybala la información de Manu Carreño ha durado la cantidad de dos días el Atlético no quiere a Bentancur la Juventus va a quedarse a Paulo Dybala la cosa es ¿quién va a venir al final? Lautaru no va a venir Dybala Lautaru parece ser que va a renovar con el Inter os lo he dicho antes tened en cuenta Rafa Mir el Atlético está que busca y busca y busca y busca y busca refuerzos sin éxito alguno el día de ayer como curiosidad el día de ayer en el programa La Resistencia hicieron hicieron un Skype un Discord por así decirlo con Gerard Moreno Parejo y Coque como curiosidad ya que Gerard Moreno está sonando para el Atlético de Madrid bueno 100 milloncitos de euros que tiene de cláusula de rescisión Roch ya dijo si Gerard Moreno me pide me pide salir hacia el Atlético de Madrid yo no voy a poner ningún tipo de impedimento yo negociaría con el Atlético pero ya depende del señor Gerard Moreno ¿sabes? no sé ponedme por la caja de comentarios ¿quién creéis que va a acabar llegando al Atlético? siempre suenan mil nombres y al final acaba llegando pues el que menos te esperas ¿no? repito el mercado de fichajes ni siquiera ha comenzado es a partir del 1 de julio yo incluso hasta temo de que pueda salir algún futbolista ¿sabes? temo eso pero bueno chicos lo dicho ya me pondréis vuestra opinión en la caja de comentarios twitch.tv barra el chiringón like suscripción y nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego